En Estados Unidos reportan la presencia de un tirador activo en la Universidad Estatal de Michigan. Según la prensa local, hay múltiples víctimas. Estamos atentos al desarrollo de esta información y la ampliaremos en nuestras próximas emisiones. Una noticia que está en desarrollo. Estados Unidos, junto con los países de la comunidad europea, buscan implementar más medidas contra los migrantes ilegales. Y es que en el 2022, el número de solicitudes de asilo aumentó casi el doble en comparación con el año pasado. Las autoridades estadounidenses afirman haber derribado ya cuatro objetos voladores este mes, incluido el globo chino que originó la polémica con Pekín. Dicen que, aunque no enviaban señales de comunicación, representaban una amenaza muy real para el tráfico aéreo civil. Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional también dijo que los militares aún no habían identificado la fuente de algunos aparatos, ni cuál era su propósito. En medio de varias teorías de conspiración sobre el origen de los objetos, incluso la de OVNI, el secretario general de la OTAN está seguro de que el aparato tiene que ver con la inteligencia china y rusa. Y llama a aumentar las actividades de vigilancia de la alianza. El gobierno de Estados Unidos le recomendó a sus ciudadanos residentes en Rusia que salgan de inmediato del país. El Departamento de Estado publicó una advertencia en la que recomienda a los estadounidenses mantener la mayor precaución ante posibles acosos y riesgo de arrestos arbitrarios bajo cargos falsos. El organismo dijo que las autoridades rusas han señalado y hostigado a ciudadanos estadounidenses y se les ha negado un trato justo y transparente con condenancia en juicios secretos o sin pruebas creíbles. El comunicado advirtió que los servicios de seguridad rusos han aumentado la aplicación de leyes, y acá lo voy a citar, para atacar a organizaciones extranjeras que consideran indeseables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!